Doctora Verónica Liliana Belloso ¿Juráis por Dios, la Patria, el Honor y los santos evangelios desempeñar fiel y legalmente el cargo de Secretaria del Tribunal Electoral Provincial con asientos de funciones en la ciudad de Viedma para el que habéis sido designada, observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la de esta provincia y leyes vigentes? Sí, Julio. Si así no lo hicierais, que Dios y la Patria os lo demandan. Llego para volcar mi experiencia en la materia, si se quiere, en el ámbito de los partidos políticos. Llego también en un momento de mi vida profesional con la intención de prestar un servicio de justicia en una materia que conozco. Y tengo expectativa también, lo dije en mi examen, con relación a la posibilidad de que la provincia de Río Negro sancione el proyecto de ley de elecciones primarias. Entonces para mí eso profesionalmente es un gran desafío. ¿Cree que le va a ayudar el hecho de haber estado del otro lado del mostrador, si se quiere, en otro momento de su vida, presentándose ante el lugar que ahora ocupa? Bueno, ese es un desafío, creo que en principio sí. Por supuesto que tiene que ser un plus, como recién comentaba. ¿El voto por parroquia también se podría ir trabajando? El voto por parroquia ya existe en algunos municipios. Sí, es una aspiración. Bueno, la materia electoral, digamos el voto, el valor que hoy se le da al voto, va hacia el voto parroquial, hacia las elecciones primarias, porque en definitiva lo que estamos queriendo todos como ciudadanos es llegar a la máxima transparencia y la mejor posibilidad de elección. ¿Se especula o por lo menos se estima que su cargo, que su puesto es estratégico desde el punto de vista político? ¿Usted lo siente así? ¿Qué tan de eso es? No, yo no lo siento así, creo que ese es por ahí más una denominación periodística, porque me parece que lo que es estratégico es ser juez electoral, no secretario.